El Festival de Solistas de Venezuela se celebrará en Marinas del 5 al 17 de agosto y esta es la programación. Recital de Música de Cámara el jueves 8 de agosto a las 5 de la tarde. Tocaremos todas estas maravillosas obras con maravillosos solistas provenientes de toda Venezuela. El lugar del recital será en la iglesia de Jesucristo de los Festos de los Últimos Días, en la calle Mérida, al lado de la ciudad de Nusa Palacio, en Los Pozones. La sala estará abierta a partir de las 4 y 30 y el estacionamiento es privado. La entrada es libre. Luego tenemos el recital de piano venezolano con el maestro Reinaldo Robaño. El día viernes 9 de agosto a las 5 de la tarde. Tocaremos el maestro obras de la música popular venezolana de todos los estados del país. El recital será en la misma iglesia de Jesucristo, en la calle Mérida, al lado de la Nusa Palacio, en Los Pozones. Luego tendremos el concierto con la orquesta, el concierto barroco. Estaremos tocando obras del periodo barroco con los solistas de toda Venezuela. El lugar del concierto será en el Teatro Orlando Araujo de Varinas, el sábado 10 de agosto a las 4 de la tarde. Luego tendremos el recital de piano, el martes 13 a las 5 de la tarde, también en el Teatro Orlando Araujo, donde se tocarán tres sonatas de Beethoven y otras obras, con los pianistas Jesús Reyes de Varinas, Luis Sierra de Mérida y Edinson Bolívar del estado de Anzuategui. En el Teatro Orlando Araujo, como ya lo dije, el sábado, que digo, el martes 13 a las 4 y 30 de la tarde. Luego vendrá el recital de música venezolana, de compositores venezolanos, el jueves 15 de agosto a las 5 de la tarde. Se tocarán obras académicas del repertorio venezolano, ahí en la iglesia de Jesucristo, al lado de Luis Adán Dueza, en Los Pozones, a las 5 de la tarde. Luego tendríamos un siguiente recital de música de cámara, el viernes 16 de agosto a las 5 de la tarde. Será uno de los recitales más especiales en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahí en Los Pozones. Y el concierto de clausura, este es uno de los más esperados por todos. Ya estoy muy ansioso de que podamos comenzar los ensayos y será con obras de Ravel, Hindemith y dos obras de Borja, incluyendo el concierto para cello. Este concierto se llevará a cabo en el Teatro Orlando Araujo de Varina a las 4 de la tarde. Todos los conciertos son entrada libre y espero, y todos, esperamos que puedas invitar a tus amigos y asistir y apoyar el festival de solistas de Venezuela. Gracias. Gracias.